¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el mes de diciembre vamos a rematar este 2020, que tan duro nos ha dado por cuestiones de la pandemia, del COVID, todo este cuento, pero lo vamos a rematar muy bien, queriendo Dios. Como siempre, mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del centro de Colombia y me siento orgulloso de serlo, y pienso que seguiré siéndolo hasta que deje de ejercer esta linda profesión que es el periodismo. Agradecer inmensamente a estos dos grandes canales que me dan la oportunidad de llegar a ustedes a través de sus pantallas. Estoy hablando del canal Visión Dorada y el canal Megavisión, que ya tenemos usuarios y muchos usuarios en Puerto Salgar, Cundinamarca. Así que para los amigos de Puerto Salgar también saludo cordialísimo. Yo como siempre, cada vez que nombro a Puerto Salgar, me acuerdo de la Administración Municipal de Puerto Salgar, Cundinamarca, que siendo tan vecinos y siendo de pronto como los medios de comunicación que llegamos allá, el señor alcalde ni suena ni truena. Yo siempre he dicho, gallina cuando pone huevo cacarea, señor alcalde de Puerto Salgar. No le he escuchado cacarear nada a usted en el 2020, a través de los medios, y no es la única impresión de Javier Moya, sino de muchos periodistas del centro del país. No sé si de pronto es que no tenemos muy buen contacto con su jefe de prensa, pero sí los invito, con todo el cariño y con todo el respeto, los invito para que vengan y se sienten conmigo, señor ingeniero Maldonado, y me diga qué ha hecho en este 2020 por los salgareños, porque uno escucha los comentarios de la comunidad de Salgar y creo que de uno a diez lleva un dos, poniéndole mucho. Así que, mi estimado alcalde, los micrófonos y las pantallas de Hablando Claro son todos suyos cuando quiera. No se preocupe, que yo aquí le abro espacio a todos para que vengan y le respondan a la comunidad. Voy a tratar de tener para el jueves, bien sea al señor alcalde del municipio de La Dorada, el señor César Arturo Alzate Montes, o si no a su secretario de Salud, porque hay muchos comentarios, se están tejiendo muchos comentarios en cuanto a cómo se va a manejar diciembre, una temporada tan fiestera, llamémoslo así. Y entonces, hay muchos comentarios en redes. Y como yo soy poco de chisme, sino más bien venir y traer a los que son, que vengan y digan. Entonces, quiero que vengan y nos digan qué va a pasar en diciembre. Y contarles unas cositas por ahí que tengo para que nos expliquen muchas, muchas de ellas. Gracias. Quiero saludar muy especialmente a mi amigo Henry Castrillón, de la empresa Gringol. Para Henry Castrillón el bueno. Sí, valga la aclaración porque ya me habían dicho, bueno, ¿el bueno o el malo? No, Henry Castrillón el bueno, el de la empresa Gringol. Por ahí me han dicho, venga, ¿y es que existe uno malo? No, solo que para mí él es el bueno. Bueno, dijo un humorista a nivel nacional, el que lo entendió, lo entendió. Saludos cordialísimos para él, para Camila y para todo el personal de esta empresa Gringol que aparece en el municipio de La Dorada para traer grandes beneficios a este centro del país. Dirán, Javier, ¿por qué está hablando mucho? Pues porque alargué media hora y hay que gastarla. No, mentira. Solo que quería decirles que me siento feliz por ser primero de diciembre. Para mí es el mejor mes del año, diciembre. Algunos dirán que no, pero para mí sí. Entonces quiero presentarles mis invitadas en el día de hoy porque son dos. Vamos a hablar hoy de unos beneficios que traen para la mujer en el municipio de La Dorada que yo pienso que, siendo sinceros, no deberían ni necesitarse, pero lamentablemente en nuestro país se necesita, que es refugios para las mujeres maltratadas. Pienso que, vuelvo y repito, no debería existir porque a la mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Me enseñaron a mí cuando pequeño, pero desafortunadamente no lo hemos cumplido. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Corporación Casa de la Mujer, vamos a hablar de un proyecto que es la implementación de la Casa Refugio, que viene un convenio con la Fundación Apoyar la Gobernación. Bueno, esto es un cuento largo que vienen dos expertas a hablarnos porque sí necesitamos enterarnos de esto. Estamos hablando de la señora Silenia Vega, que ella es la cofundadora de la Corporación Casa de la Mujer en el municipio de La Dorada y estamos hablando de la señora Marleni Montoya Incapié, quien es la coordinadora del proyecto de implementación Casa Refugio de la Fundación Apoyar. Doña Silenia, muy buenas tardes, bienvenida hablando claro con Javier. Antes de que me leen el pantallazo y me leen la salida, quiero decirle a todos los televidentes el por qué ellas se encuentran sin tapabocas. Primero, porque tienen que mostrar la belleza a la mujer. Segundo, ah no, Marleni sí tiene tapabocas. Y segundo, porque estamos guardando la distancia en este salón tan grande, no estamos sino los tres, entonces pues estamos guardando las medidas de bioseguridad. Pero Marleni, sin embargo, ¿se lo va a dejar? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se aguanta. Doña Silenia, muy buenas tardes, bienvenida hablando claro con Javier. Muy buenas tardes. Ah bueno, ahí me enfocaron fue a Marleni. Bueno, entonces démosle la bienvenida a Marleni y ahorita yo pensé que íbamos a tener un plano abierto. Ahí viene nuestro coordinador de piso y de cámara, que es el amigo José. Mírelo ahí, eso. Venga José, hágamele un panedito ahí a... Ya que vino. Ahí rapidito, mire. Eso es gracias a la presentadora de Mañaneando. Eso es... Ella misma lo hizo, ¿no? Una obra de arte. Mire, una obra de arte. Ahí está Diana y bueno, y el gatito. ¿Quién más sigue ahí? Diana y el gatito. Ah no, el gatito está ahí. Bueno, no sé a quién dibujaría ella, pero le quedó muy bonito. El set es gracias a Diana Gómez, la gerente del canal Visión Dorada. Dile lo bonito que está. Ahora sí, qué pena doña Silenia. Muy buenas tardes. Bienvenida a Hablando Claro con Javier. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a Hablando Claro. Ok. ¿Primera vez en cámaras? Sí, señor. Bueno, primera vez que la voy a dejar en cinta. Eso está bien. Marlene Montoya en Camiés y ya es ducha al frente de las cámaras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Y muy buenas tardes. Un saludo fraternal para toda la teleaudiencia. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Ok. Vamos a entrar en materia. Y ustedes vinieron a hablar sobre unos grandes proyectos, pero antes de comenzar con ese proyecto, yo sí quiero que doña Silenia me hable un poquito, que comencemos a recordar cuánto hace que existe la Casa de la Mujer en el municipio de La Dorada. Que nos cuente cómo ha sido este proceso. Porque para poder entender el proyecto que trae Marlene, tenemos que conocer cómo ha nacido la Casa de la Mujer. Bueno, la Corporación Casa de la Mujer ya lleva bastantes añitos. Nació en el 2009, pero en el 2009 nació la idea, la idea de una Casa de la Mujer. Resulta que cuando eso había mucha violencia en el territorio y vinieron unas mujeres de San Diego que son víctimas de la violencia, llegaron acá a la dorada sin un espacio, sin un lugar donde refugiarse, con quién hablar, quién las atendiera. Y desde ahí empezaron como a pensar, tenían una líder, digamos así, donde ella empezó a mirar que necesitaban un espacio las mujeres donde irse a refugiar, a hablar, a tener con quién hablar, porque hay veces uno solamente quiere que lo escuchen. Y más por las circunstancias en que ellas habían pasado, necesitaban como este espacio. Estando en eso, hubo algo sobre Politedia. Ella presentó el proyecto. De ahí surgió la Casa de la Mujer. Fue solamente como estar en el papel. Era la idea, era el proyecto, pero no había nada concreto. Dijeron, bueno, ¿y con qué mujeres de la verdad vamos a trabajar? Entonces fue cuando eligieron a cuatro organizaciones que eran las cuatro organizaciones más fuertes que había acá en la dorada en ese tiempo, que eran Mujeres Adoradoras en Acción, el Grupo Cimarrona, Asmujer y Asmusdí. Esas eran como las organizaciones más fuertes que habían en ese momento. De ahí entró el programa de desarrollo para la paz, digamos, a mirar, les gustó el proyecto. Estaba el señor Jorge Tobar. En ese tiempo él siempre ha sido como el tutor de la corporación, desde un inicio. Siempre estuvo muy pendiente de cómo se iba a manejar el proyecto, cómo se iba a ejecutar. Y empezamos, digamos, un recorrido fue duro porque fueron desde el 2009 al 2012. Fue de tocar puertas, de hacer reuniones, de conseguir mujeres, hacerles entender a las mujeres de que había que conformar una casa de la mujer porque realmente la necesitábamos. Nosotros como asociación, yo pertenezco al Grupo de Mujeres Adoradoras, éramos un grupo de 57 mujeres en el cual no teníamos ni dónde reunirnos, a pesar de que teníamos todas las capacitaciones y todo eso, pero no teníamos un lugar donde reunirnos. Igual eran las otras organizaciones. Entonces, cuando ya conformaron, digamos, nos vincularon con la casa y entramos en el proceso de formación como tal, ya como casa de la mujer con las cuatro organizaciones, ya era el lugar, ya estaban las cuatro organizaciones, ya estaba, digamos, la idea de cómo se iba a manejar la corporación, los estatutos, el reglamento, todo lo que se iba a llevar dentro de la casa, cómo se iba a ejecutar, cómo eran los cuartos. Entonces, empezaron, digamos, el proceso de qué era la casa, para qué era la casa y empezaron a formarnos a nosotros ya como socias de la corporación Casa de la Mujer. En ese, digamos, en ese Valle y Venga con ese proyecto, estuvimos hablando con el alcalde de ese tiempo, fue cuando nos dieron incomodato en la doble calzada, en la casa que había ahí. Ahí empezamos, pero no, como le dijeran, no fue que nos dieron la casa con sillas, muebles, no, nosotros empezamos como organización, nos sentábamos en el piso, no había dónde sentarse, la casa era vieja, no había luz, no había agua, y era empezar desde cero a formar la casa, pero ya el sitio donde se iba a atender las mujeres, donde se iba a empezar el proceso de formación con el resto de mujeres del municipio y del departamento. Era solamente un sueño. Doña Silenia, ¿cuánto duraron ustedes ahí en la doble calzada? Porque hasta donde tengo atendido ya no existe. Duramos tres años, tres, cuatro años. ¿Y de ahí se fueron para dónde? Nosotros nos trasladaron para el Centro Pecuario de Victoria Real. Sí, señor. Y entonces, continúe. Bueno, y entonces pues ya había que trabajar porque teníamos el espacio, pero era solamente un espacio, unos salones, no había nada. Fue cuando se hizo el primer convenio con la alcaldía y era para las sillas, para comprar las sillas. Y se comenzó el trabajo como ya estábamos capacitadas porque el PDP, el Programa de Desarrollo y Parapas, nos capacitó para ser facilitadoras en ese proceso de la Corporación Casa de la Mujer, haciendo réplica de la Ley 1257 en los municipios, en el departamento, a nivel del Magdalena Centro. Porque no solamente se atendió acá al departamento de Caldas, sino que también estuvimos en Puerto Boyaca y Cundinamar. ¿Cuántas mujeres se veían beneficiadas más o menos? En ese tiempo entramos como Casa de la Mujer, habíamos 115 mujeres. ¿Qué ha pasado con esas 115 mujeres? Usted sabe que cuando uno trabaja de corazón es muy difícil mantenerse. Hay muy pocas socias de las antiguas porque siempre es un proceso de que usted solamente trabaja por amor a las demás mujeres, amor a la comunidad y a servir. Entonces se fueron retirando, otras se fueron capacitando, que la Casa de la Mujer no es de tener muchas socias, es de formar mujeres líderes, de que salgan a liderar procesos. Entonces son mujeres que pasan por la corporación, se capacitan, se forman líderes y salen a ejecutar proyectos de ellas mismas. La mayoría tienen fundaciones, pertenecen a asociaciones, cada una va cogiendo su rumbo porque esa es la idea de la Casa. No es que se queden ahí solamente siendo socias. Marlene, ¿le tocó algún proceso de estos cuando estuvo vinculada la administración como Secretaría de Gobierno o a usted no le tocó? Javier, hicimos en algún momento un acompañamiento a actividades que ellas realizaban, pero como tal, como para hacer alianza con ellas, no lo alcanzamos a hacer. En ese momento, cuando yo estuve en la Secretaría de Gobierno, estaba recién salidita del horno la ley 1257, que es la que llamamos la ley del 2008, que es la que llamamos la ley de la mujer. Estaba recién salidita la ley y estábamos estudiándola y mirando cómo poder fortalecer las organizaciones que habían en ese momento en el municipio. Pero nosotros duramos en esa administración año y medio, no alcanzamos a hacer muchas cosas de las que quisimos hacer. Ok. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos. Esto es hablando claro con Javier. Hoy estamos con dos grandes invitadas que vamos a tocar temas muy importantes. Vuelvo y repito, y es sobre un gran proyecto que viene para el municipio de La Dorada, para la Casa Refugio de la Mujer. Así que ya regresamos. Esto es hablando claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Gracias a tus aportes y pagos oportunos de tus impuestos, hemos logrado cubrir el 95% de la deuda de vigencias anteriores. Juntos sacaremos nuestro municipio adelante. Pues es excelente. Excelente. Bueno, bacano. Los invito a todos a que contribuyan con el pago de sus impuestos para seguir sacando el municipio adelante. Yo personalmente siempre digo que el impuesto es algo muy importante porque es un apoyo para los ingresos del municipio. Y yo invito a que el comercio en general hagamos un esfuerzo porque yo sé que en esta situación no es fácil, pero pues podemos hacerlo para que nuestro señor alcalde y la administración puedan colaborarnos más. es lo que genera trabajo y desarrollo. Gracias por tu apoyo. La Dorada está en mi corazón. Hablando Claro con Javier. Martes y jueves. A partir de las 16.30 horas en Colombia Funcionarios y operarios construyendo juntos tu bienestar El bienestar del agua potable Hoy desde la oficina de tránsito queremos desearles a todos los ciudadanos del municipio de La Dorada las más sinceras bendiciones para que en esta Navidad disfruten conjuntamente en familia que tengamos responsabilidad a la hora de movilizarnos hoy con el tema del hobby con el tema de cero conducir en estado de licoramiento en la casa todos nos esperan Felices Pascuas para todos Feliz Año En Caldas sí se puede Una estrategia donde la transparencia es protagonista A través de ella el gobierno de Caldas le socializa a la ciudadanía los procesos de contratación a través de plataformas en línea programa de televisión y convocatorias en redes sociales Síguenos para que estés informado de las contrataciones del gobierno departamental Gobierno de Caldas Primero la gente Conoce nuestra factura Encontrarás Valor de los servicios de acueducto Valor de los servicios de alcantarillado Valor de los servicios de acueducto Otros cobros Como medidores en consignación o seguros MAFRE Al final observarás Valor total de en Pocaldas Valor aseo El cual es establecido por la empresa de aseo de tu municipio Total Otros Descuentos de la Administración Municipal, si eres beneficiario Y Total a Pagar Construyendo Juntos, tu bienestar Extra, extra, el COVID murió en la dorada Fue atacado por ciudadanos conscientes de la pandemia que aprendieron a cuidarse Extra, extra Ese era el sueño de Juan, una ciudad de personas que con autocuidado se protegieran del contagio Pero puede ser una realidad si te lavas las manos, guardas la distancia y usas el tapabocas en lugares públicos Recuerda, está en tus manos, ese salud dorada La dorada está en mi corazón, Secretaría Local de Salud Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos Evita lugares con aglomeraciones y poco ventilados Usa siempre el tapabocas y lava tus manos frecuentemente El coronavirus sigue siendo una amenaza Cuida de ti y de los tuyos Gobierno de Caldas Primero la gente Con una nueva gerencia nos estamos organizando para usted Por seguridad y calidad, compren la central de abastos de la dorada Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad Visita la central de abastos de la dorada Y aprovecha las grandes promociones que tenemos En el sector de mayoristas En la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos Gloria Patricia Quirós, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la central de abastos de la dorada Doradenses, les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Vamos a respetar los protocolos de bioseguridad y a compartir en familia Recuerden que el mejor regalo que podemos encontrar debajo del árbol de navidad es una familia feliz Feliz navidad, les desea a la familia Cosa y acuérdense que tienen que lavarse la mano si no le dan COVID-19 ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier Regresamos nuevamente para este programa que se llama Hablando Claro con Javier Ahí veíamos ya algunos funcionarios, algunos concejales ya enviando sus mensajes de navidad Quiero enviar un saludo muy especial para Leonel Molina Un fiel televidente de Hablando Claro con Javier Bueno, igualmente para Sandra Liscano Por ahí están conectados con nosotros, nos están enviando mensajes Marleni Montoya, hincapié coordinadora proyecto de implementación Casa Refugio de la Fundación Apoyar Ah bueno, también, mire, ahí ya me están reclamando que don Ramón Sí señor, Ramón, saludo cordialísimo para usted también Todos los televidentes comienzan y yo, y yo, venga por ahí también Yo también estoy aquí Ah, sí, Marleni también No, que dicen los televidentes Sí, Marleni, ¿vienes trabajando con la Fundación Apoyar hace cuánto? ¿O cómo te vinculas? ¿Cuál es el cuento tuyo? Porque, o sea, ¿cómo aparece Marleni Montoya? Porque hasta donde tengo entendido viene de parte de la Gobernación O trabaja con la oficina ¿Cómo es el cuento? Háblenos bien porque eso hay un despelote tremendo Y dicen, no, es que ella viene, es de la Gobernación Explíquenos Bueno Javier, sí, les voy a contar a usted y a los televidentes Yo no vengo de la Gobernación Existe un convenio entre la Fundación Apoyar Que es quien me contrató La Fundación Apoyar Con la Secretaría de Integración y Desarrollo Social del Departamento ¿Cuánto hace que estoy con la Fundación Apoyar? Desde octubre, de principios de octubre Inicialmente me enteré que venía este proyecto para La Dorada Posteriormente, pues como yo ya estaba aquí en Dorada Hacía unos meses Posteriormente supe que lo iba a liderar Que iba a haber este convenio Entre Apoyar y la Secretaría de Integración y Desarrollo Social del Departamento Pasé mi hoja de vida porque supe que estaban necesitando Quien liderara el proyecto Quien coordinara las acciones en el marco del convenio Entonces pasé mi hoja de vida a apoyar Y enhorabuena pues la aceptaron Tuvieron a bien contratarme Y aquí estamos Javier Dándole cumplimiento a cada una de las acciones del convenio ¿Qué viene a hacer Marlena y Montoya? Bueno Con este convenio Bueno, dentro del convenio tiene Por decirlo, de alguna manera tiene dos componentes Uno es la implementación de la Casa Refugio para Mujeres Maltratadas De La Dorada y del Magdalena Centro De Norcasia, Victoria y Samaná Y otro componente es cualificación Capacitación, capacitación, preparación a la Corporación Casa de la Mujer De la cual estaba hablando hace un momento Silenia Esos son los dos grandes componentes del convenio Suscrito con la Gobernación Deme los motivos, las razones O deme Cómo se va a beneficiar las mujeres con este proyecto Porque es muy bonito Y viene hablándose hace mucho tiempo De una Casa Refugio Se viene hablando de que De implementar y esto Pero pues Eso como que Siempre queda Y la gente lo toma de esa manera Solo tilín, tilín y nada de paletas O sea, vienen, prometen, dicen Pero nunca se cumple Deme motivos Por el cual las mujeres deben creer Esta vez Que va a ser diferente Sí, Javier Uno de los motivos El que usted mencionó hace un ratito Y ya les voy a contar Pero primordialmente El maltrato a la mujer No es algo nuevo Desde la Constitución Política de Colombia La Constitución consagra Que debemos garantizar La atención y la protección A la familia Y a la mujer ¿Sí? Pues dentro Mencionando solo algunos pues De los derechos Que consagra la Constitución Pero pues hablando del tema Que nos ocupa hoy Que es el tema de mujer Y de familia Posteriormente viene la ley 1257 del 2008 Luego de ahí vienen Diferentes decretos El decreto 1630 La resolución 595 Que como le decía hace un ratico También está recién Salida del horno Porque esta es de ahora De abril del 2020 A raíz del crecimiento De violencia y de maltrato Contra la mujer En época de pandemia Entonces Lo que queremos Con este convenio Lo que se busca Lo que busca La administración departamental Específicamente La Secretaría de Integración Y Desarrollo Social Y la Fundación Apoyar con la suscripción De este convenio Es darle herramientas A las mujeres De nuestro municipio Y de los municipios Mencionados Norcácia, Victoria, Samaná Del Magdalena Centro Para que tengan A donde dirigirse En caso de ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajarle Mucho a la prevención Y ahora le vamos a contar En un momento Sobre una campaña Que terminamos Que hicimos la semana Inmediatamente Anterior Pero lo primordial Es eso, Javier Garantizarle A las mujeres No solamente La prevención Para el maltrato Sino La protección En el momento En que sean maltratadas Cuando una mujer Sea violentada Por su esposo Por su compañero O compañera Por su familia En cualquier escenario Porque tenemos Cuatro tipos De violencia Contra la mujer Entonces Cuando una mujer A la hora que sea Y Peor todavía Si es tarde De la noche Está siendo violentada Y no tiene Para donde coger Tenemos conocimiento De mujeres Que las golpean Las tiran a la calle Con sus hijos O con sus familiares Dependientes Muchas veces Con hijos O familiares Discapacitados O con alguna capacidad Diferente Entonces Que ellas tengan En ese momento A quien acudir Para donde coger Para decirlo coloquialmente Que hacer en ese momento Arlene Y me preocupa Y me preocupa una cosa Que usted está diciendo Y no sé O sea Lo voy a preguntar Porque quiero Que lo aclaremos Porque tú dices Esto va a ser Para el Magdalena Centro Al hablar Magdalena Centro Yo puedo decir O sea Me pueden llegar Mujeres de Puerto Boyacá De Puerto Salgar Pero los recursos Vienen de Caldas Entonces Es una muy buena pregunta Javier Una muy buena pregunta ¿Por qué? Porque precisamente Se deben hacer Convenios Interadministrativos Es decir Que aquí vamos a tener El sitio Ya tenemos el sitio Ya está dotado Con lo que se necesita Para atender A las mujeres Que nos lleguen En un momento dado Maltratadas Solo que Estamos en una etapa De alistamiento Nos faltan Algunas cosas Para poder abrir Ya la atención Para poder abrir Por decirlo de alguna manera La atención Al público Es decir A las mujeres Beneficiarias Pero en caso De que nos lleguen Mujeres de Norcasia Victoria Samaná Como dice usted Puerto Salgar Puerto Boyacá Ahí entraríamos Bien sea yo O la persona Que esté En el momento Encargada De la Casa Refugio Javier Vendría de una vez Hacerse Un recobro Por decirlo así De alguna manera Hablándolo Administrativamente Hacer un recobro Con estas administraciones Pero es todo Un proceso Javier Créame Que nos estamos Preparando Nos estamos Alistando Para poder Cubrir Con todas Con todas Estas Pretensiones Que tenemos Con el convenio Sobre todo Pues con el proyecto Dices que ya arrancaste ¿Ya arrancaron? Sí Javier Ya el primer paso Fue conseguir la casa Estuvimos Por todo El municipio Prácticamente Dos semanas Más o menos Estuvimos Buscando Un espacio Con las señoras De la corporación Porque este es un proyecto Que gestionó Con el señor gobernador Lo gestionó El secretario De integración Y desarrollo social El señor Jorge Tobar Precisamente Para seguir Siendo el tutor Como ya lo decía Silenia Que desde hace Más o menos Diez años Él viene Desde otros escenarios Siendo el tutor De la corporación Casa de la mujer Entonces Ahora que está En ese En ese escenario Ya departamental Quiso Seguirlas ayudando Y encontró La manera De hacer gestión Con el señor gobernador Que gracias a Dios El señor gobernador Creyó en este proyecto Y dio unos recursos Entonces Es como Continuar con lo que ellas Querían hacer Desde hace mucho tiempo A través del tiempo Y venirlo A traer Y a irlo Implementando En este momento Javier Tenemos la casa Se tiene ya Con la dotación Una de las cosas Que nos Que nos A lo que nos Mueve El convenio Es hacer Mucha articulación Institucional Por eso Yo Firme contrato Hoy con la Fundación Apoyar Y al otro día Ya estaba buscando La manera De reunirme Y efectivamente Me reuní Con el señor Alcalde Con la señora Marta Liliana La primera gestora Social Con el director De asuntos Comunitarios Y hemos venido Reuniéndonos Frecuentemente Para poder Avanzar Y para poder Tener A unar Esfuerzos Para poder llegar A este proyecto Estamos en eso Para poder Iniciar la atención A eso iba Y se me adelantó Pero Eso quería Preguntarle ¿Qué papel juega La administración Municipal Ahora En este momento Con este gran Proyecto No me responda Vamos a ir a nuestro Corte comercial Y ya regresamos Pero si quiero saber Y quiero saber También Cómo está En este momento La casa de la mujer Vinculándose O qué papel juega También Dentro de este proyecto Ya regresamos Esto es Hablando Claro con Javier Hoy Estamos hablando De los beneficios Que van a tener Muchas mujeres Porque aquí hablan Del maltrato a la mujer Y cuando van a hablar Del maltrato Hacia nosotros Ya venimos Porque también Le quiero preguntar Eso a ellas Esto es Hablando Claro con Javier Ya regresamos Con más de esta Buena entrevista En Hablando Claro con Javier Desde la división De gestión policía Y las inspecciones De policía Del municipio de La Orada La administración Municipal La orada está en mi corazón Les queremos desear Una feliz navidad Y un próspero año Recordarles Respetar todas las normas Del código de policía Con el fin De garantizar La seguridad Y convivencia ciudadana Gracias a tus aportes Y pagos oportunos De tus impuestos Hemos logrado cubrir El 95% De la deuda De vigencias anteriores Juntos sacaremos Nuestro municipio adelante Pues es excelente Excelente Bueno, bacano Los invito a todos A que contribuyan Con el pago De sus impuestos Para seguir Sacando el municipio adelante Yo personalmente Siempre digo Que el impuesto Es algo muy importante Porque es un apoyo Para los ingresos Del municipio Y yo invito A que el comercio En general Hagamos un esfuerzo Porque yo sé Que en esta situación No es fácil Pero pues Podemos hacerlo Para que nuestro señor Alcalde Y la administración Puedan colaborarnos más Lo que genera Trabajo Y desarrollo Gracias por tu apoyo La dorada Está en mi corazón Hablando claro Con Javier Martes y jueves A partir de las 16.30 horas En Colombia Funcionarios y operarios Construyendo juntos Tu bienestar El bienestar Del agua potable Desde uno de los sitios Más representativos De mi ciudad Hoy quiero enviar Un saludo cordial Y afectivo A todos los doradenses Y que este 2021 Venga cargado De paz Amor Prosperidad Y sobre todo Mucha unión familiar Feliz Navidad Y próspero año nuevo En Caldas Si se puede Una estrategia Donde la transparencia Es protagonista A través de ella El gobierno de Caldas Le socializa a la ciudadanía Los procesos de contratación A través de plataformas En línea Programa de televisión Y convocatorias En redes sociales Síguenos Para que estés informado De las contrataciones Del gobierno departamental Gobierno de Caldas Primero la gente Conoce nuestra factura Encontrarás Valor de los servicios De acueducto Valor de los servicios De alcantarillado Otros cobros Como medidores En consignación O seguros MAFRE Al final observarás Valor total De Impocaldas Valor aseo El cual es establecido Por la empresa De aseo De tu municipio Total otros Descuentos Descuentos de la administración Municipal Si eres beneficiario Y total a pagar Construyendo juntos Tu bienestar Extra extra El COVID murió en la dorada Fue atacado Fue atacado por ciudadanos Conscientes de la pandemia Que aprendieron a cuidarse Extra extra Ese era el sueño de Juan Una ciudad de personas Que con autocuidado Se protegieran del contagio Pero puede ser una realidad Si te lavas las manos Guardas la distancia Y usas el tapabocas En lugares públicos Recuerda Está en tus manos Ese salud dorada La dorada Está en mi corazón Secretaría local de salud Prevenir el contagio Del COVID-19 Está en tus manos Evita lugares Con aglomeraciones Y poco ventilados Usa siempre el tapabocas Y lava tus manos Frecuentemente El coronavirus Sigue siendo una amenaza Cuida de ti Y de los tuyos Gobierno de Caldas Primero la gente Con una nueva gerencia Nos estamos organizando Para usted Por seguridad y calidad Compren la central de abastos De la dorada Los mejores productos Traídos del campo Para su mesa Y a muy buenos precios Ven y haz parte del cambio Por organización Y tu comodidad Visita la central de abastos De la dorada Y aprovecha Las grandes promociones Que tenemos En el sector de mayoristas En la sección de carnes Pescados Restaurantes Y el área de minoristas Con gran variedad De productos Gloria Patricia Quirós La gerente Te invita a que te pongas La camiseta Por la central de abastos Abastos de la dorada Desde la comisaría de familia De la dorada Caldas Queremos invitar A toda la comunidad A continuar Con los medidas De seguridad Frente al tema COVID Y desearles Una feliz navidad Llena de amor Cariño Paz y tranquilidad En familia Felices fiestas Estamos de vuelta Con nuestro invitado En Hablando Claro Con Javier Regresamos nuevamente Hablando Claro Con Javier Y hoy Estamos hablando De los beneficios Que van a tener Algunas mujeres Que ojalá No los deberían de tener Porque no deberían de tenerlos Porque esto no debería suceder Vuelvo y repito Como lo dije al inicio Pero bueno Le preguntaba antes De irnos a comerciales ¿Qué papel juega O cómo está En este momento La administración municipal Vinculada con este proyecto? Ya que usted me decía antes Que se ha reunido Con la primera gestora La señora Marta Liliana Que se ha reunido Con el señor alcalde César Arturo Alzate ¿Qué papel están jugando Con este proyecto? Javier Realmente La administración municipal Ha mostrado Mucho interés Ha mostrado Han estado Muy receptivos Y hemos ya estado Trabajando Hemos estado Ya en Tres mesas de trabajo Tratando de Aunar esfuerzos Como ya se lo decía De unificar Lo que ellos tienen Con lo que venimos Nosotros Con lo que hemos llegado En este momento Para poder Iniciar Esta Esta Atención En el municipio De La Dorada Se han comprometido Con unos recursos Y están mirando En este momento La forma De que forma Pues están mirando Administrativamente De que forma Se pueden vincular Con el Con este convenio Pero receptivos Totalmente Y comprometidos Totalmente Con el proyecto ¿Cómo ¿Cómo se va a sostener? Me nace la idea La pregunta ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo se está haciendo Sostenido Este proyecto Porque Un ejemplo Que le lleguen Diez Mujeres Pues ojalá No le llegaran A ninguna Pero le llegaran Diez mujeres En un fin de semana O en el Transcurso Social Ya puso un recurso A través del convenio La fundación Apoyar Puso otro recurso Y estamos necesitando Un tercer recurso Que es El que estamos ya En conversaciones Con la administración Municipal Pero Pero es precisamente Eso Integrar Todos los actores Que hay en el municipio Para poder llevar A cabo Esta atención Y protección A nuestras mujeres Doradenses Antes de irme a comerciales También le preguntaba Silenia Le decía ¿Qué papel juegan Ustedes dentro De este proyecto? Ustedes como Casa de la Mujer Porque vienen Desde hace mucho tiempo Atrás Tienen una gran experiencia ¿Cómo vienen Ustedes a ser parte De este proyecto? Bueno La corporación Siempre ha querido Tener su casa refugio Cuando estábamos En la doble calzada Teníamos Era un cuarto De abrigo Porque pues Digamos El espacio Se prestaba Y la idea Era La casa siempre Se ha manejado Le decimos Los cuatro cuartos Que es el de El primero Que es el de Escucha Que es cuando la mujer Llega Nos cuenta Que le pasó Que esto Y uno Digamos La redirige Con la ruta De atención Si la mujer Requería En ese tiempo Es cuando manejamos Ese cuarto De abrigo Requería el espacio Nosotros lo brindamos Pero teníamos Unas falencias Que solamente Le podíamos dejar Solamente 72 horas Porque no había El recurso Para darle la comida Y para el resto Que ella necesitaba Era algo transitorio Exactamente Era que si la mujer Tuvo una urgencia Y que no Es que mi marido Me sacó Y no tengo Para donde irme En este momento Nosotros le brindamos Ese espacio Y tenía sus 72 horas Para que estuviera ahí Salvaguarda Del agresor Era como En caso de emergencia Porque pues La casa de la mujer No cuenta con el recurso Para en ese tiempo Pues para sostenerla Más tiempo Debido a ese A ese Digamos Ese sueño Que siempre hemos tenido Se habló siempre Con las alcaldías Con Siempre que Se tuvo Digamos En cuenta La alcaldía Para que nos ayudaran El cuarto De abrigo La casa Refugio Y nunca Se llegó Como a concretar Nada Ahorita Con la ayuda De la gobernación Se logró Para nosotros Fue un logro Muy grande Porque es cumplir Un sueño De tener un espacio Donde la mujer Realmente se sienta Protegida Porque hemos tenido Casos donde Las mujeres Han llegado Que la policía Las ha ido a recoger Y la policía No sabe Que hacer con ellas No sabe Porque no hay Un espacio No hay una casa Donde llevarlas Lo digo Porque fue un caso Muy cercano Donde la policía Se dijo Y ahora Que hacemos con ella Una mujer Que salió En pijama Con su hija Lloviendo Y la policía No sabía Para donde llevarla Entonces por eso Para nosotros Como casa de la mujer Es importante Esta casa refugio ¿De donde nace La iniciativa De este proyecto? ¿Quién dice Hey Hay que hacerlo Debido a casos Como estos Precisamente Debido a casos Como este La iniciativa Pues como ya Decía Silenia Es algo Por lo que ellas Han luchado Hace más de 10 años Por ese Por ese acompañamiento Por esa protección Por ese abrigo Para nuestras mujeres Cuando son maltratadas Y ahora Les mencioné Hace un ratito Que ellas Han tenido Un tutor Y que hoy Se encuentra En un escenario Departamental En la Secretaría De Integración Y Desarrollo Social Y ya ellas Se habían sentado A hablar con él Y a decirle Que bueno Que ya que él Estaba allá ¿Por qué no les ayudaba? ¿Por qué no? Pues que las siguiera Ayudando como siempre Y nació la idea Entre el señor Jorge Tobar Desde la Secretaría De Integración Y Desarrollo Social Y la Corporación Casa de la Mujer Y pues se viene Materializando Con el total apoyo De la Fundación Apoyar Que Si me permite Javier Le digo El papel tan importante Que juega Apoyar Apoyar Es una fundación Que está En la Bueno Ha venido Realizando un trabajo Social Hace más de 30 años En el país Pero en La Dorada Llevan ya 15 años O un poco más Trabajando Por poblaciones Especialmente Pues en toda La Dorada Pero especialmente Y allí precisamente Se encuentra Concentrada La Fundación Apoyar En el barrio Las Ferias Donde trabajan Con niños Con juventudes Y con población Campesina Entonces ellos Han Trabajado siempre Socialmente En el municipio Y han sido Aliado Estratégico De la Corporación Casa de la Mujer Entonces Por eso Surgió la La idea De que entre Fundación Apoyar Y la Y la Y la Secretaría De Integración Y Desarrollo Social Apoyaran Cualificaran Prepararan A la Corporación Para que Ojalá Ellas se empoderen De este proyecto Por el que han luchado Porque que ha sido Su sueño Entonces lo que queremos Es que ellas Se preparen Las estamos capacitando En diferentes temas En planeación estratégica O en una cantidad De temas Para que ellas Puedan decir Coger la bandera Del proyecto Y decir Ya estamos capacitadas Somos capaces Nosotras mismas De sostener el proyecto Obviamente Con los recursos Departamentales Y municipales Y las actividades Que ellas Muy bien Saben hacer Bueno Le voy a poner Un ejemplo Porque quiero A mi me gusta Que mis televidentes Lo entiendan Así Como ha hecho A plastilina Le voy a poner Este ejemplo Llega Desafortunadamente Una mujer Maltratada Llega a esta casa Que ya tienen Ustedes Que ya vienen Trabajando Que tiempo Puede quedarse Ahí Y en el tiempo Que pueda Quedarse Ahí Que desarrollan Ellas Ahí Que les enseñan Ustedes O es simplemente Quédese aquí Cúrese las heridas Del maltrato Y después Vaya Y mire A ver Que hace Cuál Es el proceso Yo quiero Que lo digan Muy puntualmente Para que la gente Vuelva Y repito Si desafortunadamente Les llega a pasar Esto Que no debería Pero les llega a pasar Sepan Donde tienen que ir Javier Javier Anoche lo decía Muy bien Me pareció Muy Muy Explícita La forma En que lo dijo Anoche estuvimos Reunidos En la alcaldía Precisamente Con la primera gestora Y los comisarios Y los inspectores De policía Y el comisario De la zona centro Del municipio Decía No es la mujer La que debe salir De la casa El que debería salir Cuando maltrató A la mujer Es el hombre Es el hombre El que debería salir Porque tiene que salir Ella con sus hijos Con sus familiares Con Si Pero cuando ya sucede Y sucede mucho Lastimosamente En nuestro municipio Cuando ya sucede Que se hace Se activa Una ruta Donde precisamente Se le empieza A brindar Todo el acompañamiento Integral Con EPS Si es necesario Con Bueno Con las comisarías De familia Que son los que Nos la remiten A nosotros A la casa refugio Llegaría La remisión Directamente De la comisaría Luego de un estudio De seguridad Que hace El primer respondiente Que es la policía Nacional La policía nacional Atiende un caso Va a la casa Y si Bueno Es la señora La que tiene Que salir Sola O con sus hijitos O con sus familiares Dependientes de ella Dependiendo La hora que sea Así mismo Se activa la ruta Si es durante el día Pues de una vez El acompañamiento Para la comisaría Si la señora Está dispuesta A presentar La denuncia Si es en horas De la noche El acompañamiento A la casa refugio Y a primera hora Activar la ruta Igual Con comisaría Con fiscalía Con todas Las Las Instituciones Que hagan Parte De la atención A las víctimas Entonces Entonces es eso ¿Qué pasa Cuando ya llegan A la casa Cuando ya hay Una remisión Cuando la señora Acepta denunciar Y cuando la señora Acepta Javier Porque esa es otra cosa Que la mujer víctima Debe aceptar Quedarse Llegar al refugio O también puede aceptar Definir que no Cuando ya llega Entonces se le brinda Acompañamiento Psicosocial Se tiene Profesionales En psicología Profesionales Que ese es otro De los apoyos Que también Por ejemplo La fundación Apoyar Tiene a disposición Del proyecto Un psicólogo Y una trabajadora Social A la administración Municipal Le estamos pidiendo Acompañamiento Legal Para cuando ya Empecemos con la Atención A las mujeres Entonces ya Sea Un abogado De la administración El que se encarga Pues de brindar Esta asesoría legal O como la administración Lo disponga Y se les ofrece El alojamiento La alimentación Si hay que articularse Si tiene niños Si tiene menores de edad A su cuidado Hay que articularnos también Con el ICBF Entonces esto Un engranaje Interinstitucional Javier En el municipio Para poder ¿Quién decide Qué tiempo se queda? Ah bueno La ley La ley Desde la 1257 Desde la ley 1257 En adelante Dice que Puede ser hasta Por seis meses Pero eso Es bajo unas Condiciones Javier Ya eso es Todo un protocolo De atención Todas Unas normas La casa Debe contar Con un Reglamento Interno Que se le da A conocer A la persona Cuando llegue Muchas personas Van a decir Me acojo Al reglamento Y quiero la protección Otras van a decir No me acojo Y mejor me voy Para mi casa O si la persona Tiene red de apoyo Familiar Todo eso es lo que Tienen que hacer Las diferentes Institucionales Policía Comisaría Fiscalía ICBF Alcaldía Secretaría De Salud Asuntos Comunitarios Y la Corporación Casa de la Mujer Es un engranaje De todos Para poder llevar Adelante Este proyecto Y para que el proceso Se lleve de la mejor manera Nos dice por acá La señora Margot Arisa Ella vivía aquí En el barrio Las Ferias Precisamente Tiene casa En el barrio Las Ferias Y en este momento Se encuentra Por allá Pal Valle Hola José Bueno Hola José Bueno Nos dice por acá La señora Margot Dice sería un proyecto Genial para la dorada Ya que para nadie Es un secreto Que hay muchas mujeres Maltratadas Y se someten A estos maltratos Porque no tienen Un real apoyo Precisamente Javier Y como se lo decía Hace un ratito Silenia Ellas Tienen en este momento Un espacio En Victoria Real Atrás de la De la De la De la iglesia Pero No era una casa Refugio Sino un sitio Donde tenían Una sala De escucha Tenían unos profesionales En psicología En trabajo social Que ayudaran A orientar Y hacerle un acompañamiento A las mujeres Víctimas Pero precisamente Por eso Nace esta idea Salud Cordialísimo A los amigos De la Fuerza Aérea Colombiana Que siempre Por lo regular Salen a esta hora A saludar Precisamente Precisamente Porque se Conoce Pues la La situación Del barrio Las ferias Y de algunos sectores Es que No solamente En las ferias Javier Y no solamente En las familias Vulnerables Se presenta Este tipo De De maltrato Javier En todas En todas En todas Las esferas De la sociedad Se presenta El maltrato A la mujer Y hasta Al hombre Como usted Lo decía Hace un momento Que eso También tengo Para contarle Que queremos Por ahora Estamos implementando Estamos haciendo Esta primera fase De alistamiento Para las mujeres Para protección Atención A las mujeres Víctimas de violencia Pero la idea Es que A la luz De la política Pública Del departamento De Caldas Equidad de género Todas las voces Así se llama Nuestra política Pública De género La idea Es integrar Precisamente Todos los géneros Que hoy en día Tenemos Mujeres Hombres Y todos los demás Géneros Que todos sabemos Que ya Que ya existen Entonces Queremos que esto Se vuelva muy integral Y muy amplia Para la atención A todas las personas Víctimas Ok Vamos a ir A nuestro corte comercial Ya regresamos Esto es Hablando claro Con Javier Quiero saludar A Margot Que se conectó Con nosotros A Felipe Centeno También está conectado Para Por ahí Incluso Para los amigos Del WhatsApp Nos dicen Nos dicen Por acá Una excelente Iniciativa De las mujeres De la corporación Casa de la mujer Y el señor Jorge Tobar Desde la Secretaría De Integración Y Desarrollo Social Ahora Con la Casa Refugio También está Por ahí Conectado El amigo A ver Por aquí Vamos a ver Quiero enviar A Gloria La señora Administradora De la Central De Abastos Cordialísimo Saludo Para ella Igualmente Camila En el barrio Las Margaritas Dice Muy buena Iniciativa Las felicito Por acá Nos dice Diana Malagón De Puerto Salgar Cundinamarca Si quisiera Hacer parte De este proyecto Como voluntaria ¿Dónde iría? Me están preguntando Por acá Ahora me responde Vamos a ir A nuestro Tercer Corte comercial Ya regresamos Esto es Hablando Claro Con Javier Ya regresamos Con más de esta Buena entrevista En Hablando Claro Con Javier Este ha sido Un año muy difícil Para todos los doradenses Por eso En estos momentos Junto a mi familia Les queremos enviar Un mensaje Para que sigamos Con el autocuidado Protegiendo a nuestras Familias Y también Para desearles Una feliz navidad Y un próspero año Gracias a tus aportes Y pagos oportunos De tus impuestos Hemos logrado cubrir El 95% De la deuda De vigencias anteriores Juntos sacaremos Nuestro municipio Adelante Pues es excelente Excelente Bueno Bapano Los invito a todos A que contribuyan Con el pago De sus impuestos Para seguir Sacando El municipio Adelante Yo personalmente Siempre digo Que el impuesto Es algo muy importante Porque es un apoyo Para los ingresos Del municipio Y yo invito A que el comercio En general Hagamos un esfuerzo Porque yo sé Que en esta situación No es fácil Pero pues Podemos hacerlo Para que nuestro señor Alcalde Y la administración Puedan colaborarnos más Es lo que genera Trabajo Y desarrollo Gracias por tu apoyo La Dorada Está en mi corazón Hablando claro Con Javier Martes y jueves A partir de las 16.30 horas En Colombia Funcionarios y operarios Construyendo juntos Tu bienestar El bienestar Del agua potable En nombre de la comisaría De familia La Dorada Caldas De la administración municipal La Dorada Está en mi corazón Queremos enviarles a todos Un mensaje de navidad De compartir de alegría En todos sus hogares Cuidar niños Adultos y mascotas No a la pólvora Y una Feliz Navidad En Caldas Si se puede Una estrategia Donde la transparencia Es protagonista A través de ella El gobierno de Caldas Le socializa A la ciudadanía Los procesos De contratación A través de plataformas En línea Programa de televisión Y convocatorias En redes sociales Síguenos Para que estés informado De las contrataciones Del gobierno departamental Gobierno de Caldas Primero la gente Conoce nuestra factura Encontrarás Valor de los servicios De acueducto Valor de los servicios De alcantarillado Otros cobros Como medidores En consignación O seguros MAFRE Al final Observarás Valor total De en Pocaldas Valor aseo El cual es establecido Por la empresa De aseo De tu municipio Total Otros Descuentos De la administración Municipal Si eres beneficiario Y total A pagar Construyendo juntos Tu bienestar Extra, extra El COVID murió En la dorada Fue atacado Por ciudadanos Conscientes De la pandemia Que aprendieron A cuidarse Extra, extra Ese era el sueño De Juan Una ciudad De personas Que con autocuidado Se protegieran Del contagio Pero puede ser Una realidad Si te lavas Las manos Guardas la distancia Y usas El tapabocas En lugares públicos Recuerda Está en tus manos Ese salud dorada La dorada Está en mi corazón Secretaría local De salud Prevenir el contagio Del COVID-19 Está en tus manos Evita lugares Con aglomeraciones Y poco ventilados Usa siempre El tapabocas Y lava tus manos Frecuentemente El coronavirus Sigue siendo Una amenaza Cuida de ti Y de los tuyos Gobierno de Caldas Primero la gente Con una nueva gerencia Nos estamos organizando Para usted Por seguridad Y calidad Compren la central De abastos De la dorada Los mejores productos Traídos del campo Para su mesa Y a muy buenos precios Ven y haz parte Del cambio Por organización Y tu comodidad Visita la central De abastos De la dorada Y aprovecha Las grandes promociones Que tenemos En el sector De mayoristas En la sección De carnes Pescados Restaurantes Y el área De minoristas Con gran variedad De productos Gloria Patricia Quirós La gerente Te invita A que te pongas La camiseta Por la central De abastos De la dorada Desde el centro De convivencia Ciudadana Queremos desearle Una feliz navidad A todos los habitantes Del municipio De la dorada Caldas Y esperamos Que pasemos rápidamente Esta emergencia Que estamos viviendo Actualmente Y poder seguir Con todos nuestros servicios Y llegar a todos Los rincones De nuestro bello Municipio Feliz navidad Estamos de vuelta Con nuestro invitado En Hablando Claro Con Javier Regresamos nuevamente Hablando Claro Con Javier Y don Oscar Tía Prepara un tinto Delicioso Si o no Marlene Si 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 Oscar Oscar Mi amigo Oscar Toro Bueno Nos preguntaban De una niña De Puerto Salgar Que hace ella Si quisiera Vincularse Como voluntaria A donde debe irse Allá con ustedes Doña Selenia O con ustedes O con apoyar O con quien Cualquiera de las tres Que acaba de mencionar Javier Pero especialmente Con Con La representante legal De De la corporación Que es doña Blanca Inés Campo O con doña Patricia Velázquez Que es la presidenta Con Silenia Que es la cofundadora Mejor dicho Ya le damos ahora El El contacto Para que Pueda Pero la verdad Que muy importante Ojalá muchas mujeres Quieran vincularse Con este proyecto Porque solo mujeres No se pueden vincular Los hombres A ese proyecto Claro que si Javier También Pero ustedes No es que No eso Eso me suena feminista No, no, no Porque si yo quiero ser voluntario Y entonces usted me está diciendo Y las mujeres Entonces yo digo Ah, entonces yo no puedo O sea, no pueden haber voluntarios Hombres Para un proyecto Como este No, sí También Javier También voluntarios Y aliados Como ya Lo decía Silenia Ellos han tenido La corporación Casa de la Mujer Ha tenido Varios aliados Pero no, no, no Javier De verdad que Es abierto Lo que pasa es que Como estamos hablando De la ley De la mujer Y de la casa De la mujer Y del refugio Para la mujer maltratada Entonces se le pega A uno Mujer, mujer, mujer Pero realmente En el proyecto Posteriormente Van a caber Todos los géneros Van a A ingresar Todos los géneros Silenia precisamente Tiene para contarnos A eso iba Le iba a preguntar a Silenia Eso precisamente Porque es que Uno no escucha Sino Hay el maltrato Hacia la mujer Hay que le pegan A la mujer Pero lo que no saben Es de que A nosotros los hombres También de vez en cuando Nos pegan Que lo que pasa Es que nos da más pena Por el machismo Que existe En nuestro país Salir a decirle Al comisario de familia O al inspector De policía O a la misma policía Es que mi mujer Me pegó Mi mujer me maltrata A uno De hombre le da pena Pero existe Que tanto existe Javier Pero usted cree Que los hombres Perdón Silenia Ya le doy El espacio Pero usted cree Que los hombres Si se irían Para una casa refugio Los hombres Si denunciarían Los hombres Si hablarían Me están maltratando Entonces es por eso Mientras que Las mujeres Y lo digo Con conocimiento De causa Porque en alguna Etapa de mi vida También fui Una mujer maltratada Por eso me enamoré Tanto De este proyecto Y he querido Hacer las cosas De la mejor manera Yo pensé que iba a decir Que por eso me enamoré De él Porque me maltrataba Porque por ahí Dicen que Entre más te pego Más te aporre Porque te quiero Te aporre No mentira No pero si es cierto O sea Pero existe El maltrato Hacia el hombre Vamos creando Y formando La equidad De género En la corporación También se trabaja Con hombres Por ejemplo El ingeniero Encargado De la seguridad De las redes sociales Y eso es un ingeniero Son personas vinculadas A la corporación El que nos enseña Comunicación También es un hombre Entonces No solamente Se trabajan con mujeres En la corporación Se puede vincular Todo tipo Por eso se dice Se trata de equidad De género No importa el género Igual se va a recibir Con mucho cariño Se capacita Se guía Se orienta Puede hacer El trabajo social Con nosotros La idea Es que la corporación O como siempre se ha dicho No es solamente De las socias De la corporación Es también Del Magdalena Centro Y de las mujeres Doradenses Que se empoderen Y se quieran El proyecto Y quieran seguir A trabajar con nosotros Que se unan A esta causa Tan bonita Que es trabajar Por la comunidad Porque ya no se puede decir Es la mujer Si la mujer Necesita protección Porque siempre se ha dicho Que es como El sexo Más vulnerable Y generalmente Las que llevamos La carga Con los hijos Son las mujeres Pero también Hay hombres Que han sido vulnerados Sus derechos Nosotros como corporación Hace poco Y ahorita Con lo de la pandemia Nos dimos cuenta Que no solamente Se incrementó El maltrato A la mujer Sino también Al hombre Porque nosotros Anteriormente No teníamos Llamadas De hombres Pidiéndonos ayuda Y a partir De este año Si lo hemos tenido Y ya los tenemos Con psicólogo Porque es difícil Como usted dice Ir a denunciar Porque siempre nos dicen No nos ponen cuidado Siempre nos dicen Es que el que tiene que ir Al psicólogo Es usted Muchos casos Que hemos escuchado Donde los hombres dicen A nosotros No nos paran bolas Cuando vamos a denunciar Y a los que no le paran Bolas les da pena Prefieren dejarse A porrear Y no decir nada Porque les da vergüenza Pero generalmente Se ha incrementado mucho El servicio Digamos a la corporación A los hombres Por eso digo Que manejamos La equidad de género Porque Todas las personas Hombres Que nos han buscado ayuda La han obtenido Gracias a Dios Le hemos podido Digamos Guiar A donde ellos quieren Porque hay unos Que quieren asesoría Con familia Otros solamente Quieren que lo escuchen Otros quieren Decir Bueno Solamente quiero Hablar con un psicólogo Incluso me pidieron Que quería hablar Con un sacerdote Me pareció algo extraño Pero igual lo hicimos Porque esa es nuestra labor De guiar la gente A acompañarlo Y eran hombres Entonces Mire que si Los hombres Últimamente Digamos Se han abierto También A que Son maltratados De que no solamente Las mujeres Son maltratadas Sino que también Somos violentas Javier Ahora Que hace Este Esta locución Silenia Yo quiero Dejar muy claro También Para nuestra audiencia ¿Cuáles son los tipos De violencia? ¿Cuáles son? Porque hay varios tipos De violencia Es que no es solo El maltrato Del golpe Exactamente Hay cuatro tipos De violencia Dentro de cada uno Se encierran Más cosas Pero los grandes Pero los grandes Cuatro tipos De violencia Son Violencia física Violencia psicológica O emocional Violencia económica O patrimonial Y violencia sexual Entonces Dentro de cada una De estas Se encierran Otras cosas Pero yo sé Que en este momento Hay televidentes Que pueden estar pensando Ah no Pero es que a mí No me pega A mí No A mí No me pegan Pero no le pegan Pero psicológicamente Emocionalmente O le están reteniendo El sueldo O no la están dejando Que O lo están dejando Porque ya no puedo Que Javier me regaño Otra vez Porque solamente Hablo de las mujeres Entonces No los están O las están dejando Disfrutar De lo que se ganan De sus ingresos Sino que llegan Y se los retienen Y los distribuyen A su manera Eso Es violencia Patrimonial O económica Si ve Entonces Y la violencia Emocional Cuando le dice Usted como está De fea Como está de gorda Usted no sirve Para nada Usted quien la va a recoger Con tres hijos Todo eso O como está de feo Como está de gordo O como está de feo Como está de gordo O usted ya se envejeció O usted no sabe bailar Usted me Yo me voy a bailar Porque es que usted Ni que la sabe bailar Todo eso es Violencia Psicológica Y emocional Y de la violencia Sexual Si que hay tema Para cortar La violencia Sexual No es solamente Cuando un hombre Cogió a la fuerza Bueno O una mujer A un hombre A la fuerza A la otra persona No también Cuando los obligan A hacer cosas Con objetos Con animales Muchas cosas Muchas cosas Bueno Cuando la Eso si tendría Mucha tela Para cortar el tema Pero se lo Cuando la mujer O el hombre No cumplen Con su Con su ¿Cómo se llama eso? Con sus deberes Conyugales Sí ¿Eso también es Violencia sexual? O no No cabe ahí Javier Esos ya son temas Que se los dejamos A nuestros Profesionales Psicosociales Sí Para que lo orienten Al respecto Para que oriencen A la teleaudiencia Bueno Vamos a ir a nuestro Último corte comercial Ya regresamos Hoy En Hablando Claro Con Javier Temas de interés Muchos me están Escribiendo para acá Bueno ¿Y a qué hora Va a dar madera? No pues Es que toda hora No se puede estar Dando madera No Esos son temas Importantes Para la comunidad Que me gustó Desde que me lo plantearon Me pidieron el favor De dar A conocer Este proyecto Tan bonito Y yo dije La gente lo debe conocer Porque es que no es solamente Sacar lo malo Y decir Venga Están haciendo mal Esto y esto No Hay cosas buenas Para resaltar Y más Labores como estas Que De una u otra manera No deberían de existir Vuelvo y lo repito Pero se necesitan Porque vivimos En un país Que no hemos podido entender Que la violencia No es buena Ya regresamos Vamos a Un breve de comerciales Y esto es Hablando claro Con Javier Ya regresamos Con más de esta Buena entrevista En Hablando claro Con Javier Desde la Secretaría De Hacienda Queremos invitar A todos los doradenses A disfrutar esta época En paz y armonía Sin dejar de lado Los cuidados De bioseguridad Feliz Navidad Y próspero año nuevo La dorada está en mi corazón Gracias a tus aportes Y pagos oportunos De tus impuestos Hemos logrado cubrir El 95% De la deuda De vigencias anteriores Juntos sacaremos Nuestro municipio adelante Pues es excelente Excelente Bueno Bapano Los invito a todos A que contribuyan Con el pago De sus impuestos Para seguir Sacando el municipio adelante Yo personalmente Siempre digo Que el impuesto Es algo muy importante Porque es un apoyo Para los ingresos Del municipio Y yo invito A que el comercio En general Hagamos un esfuerzo Porque yo sé Que en esta situación No es fácil Pero pues Podemos hacerlo Para que nuestro señor Alcalde Y la administración Puedan colaborarnos más Es lo que genera Trabajo Y desarrollo Gracias por tu apoyo La dorada Está en mi corazón Hablando claro Con Javier Martes y jueves A partir de las 16.30 horas En Colombia Funcionarios y operarios Construyendo juntos Tu bienestar El bienestar Del agua potable Hoy desde la oficina De tránsito Queremos desearles A todos los ciudadanos Del municipio La dorada Las más sinceras Bendiciones Para que en esta Navidad Disfruten Conjuntamente En familia Que tengamos Responsabilidad A la hora de Movilizarnos hoy Con el tema del hobby Con el tema de Cero conducir En estado de licoramiento En la casa Todos nos esperan Felices Pascuas Para todos Feliz año En Caldas Si se puede Una estrategia Donde la transparencia Es protagonista A través de ella El gobierno de Caldas Le socializa Le socializa a la ciudadanía Los procesos de contratación A través de plataformas en línea Programa de televisión Y convocatorias En redes sociales Síguenos Para que estés informado De las contrataciones Del gobierno departamental Gobierno de Caldas Primero la gente Conoce nuestra factura Encontrarás Valor de los servicios De acueducto Valor de los servicios De alcantarillado Otros cobros Como medidores en consignación O seguros Mafre Al final Observarás Valor total De en Pocaldas Valor aseo El cual es establecido Por la empresa De aseo De tu municipio Total Otros Descuentos de la administración Municipal Si eres beneficiario Y total A pagar Construyendo juntos Tu bienestar Extra, extra El COVID murió en la dorada Fue atacado por ciudadanos Conscientes de la pandemia Que aprendieron a cuidarse Extra, extra Ese era el sueño de Juan Una ciudad de personas Que con autocuidado Se protegieran del contagio Pero puede ser una realidad Si te lavas las manos Guardas la distancia Y usas el tapabocas En lugares públicos Recuerda Está en tus manos Ese salud dorada La dorada Está en mi corazón Secretaría local de salud Prevenir el contagio Del COVID-19 Está en tus manos Evita lugares Con aglomeraciones Y poco ventilados Usa siempre El tapabocas Y lava tus manos Frecuentemente El coronavirus Sigue siendo una amenaza Cuida de ti Y de los tuyos Gobierno de Caldas Primero la gente Con una nueva gerencia Nos estamos organizando Para usted Por seguridad y calidad Compren la central de abastos De la dorada Los mejores productos Traídos del campo Para su mesa Y a muy buenos precios Ven y haz parte del cambio Por organización Y tu comodidad Visita la central de abastos De la dorada Y aprovecha las grandes Promociones que tenemos En el sector de mayoristas En la sección de carnes Pescados Restaurantes Y el área de minoristas Con gran variedad De productos Gloria Patricia Quirós La gerente Te invita a que te pongas La camiseta Por la central de abastos De la dorada Doradenses Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Vamos a respetar Los protocolos de bioseguridad Y a compartir En familia Recuerden que el mejor regalo Que podemos encontrar Debajo del árbol de navidad Es una familia feliz Feliz navidad Les desea la familia Cosa Y acuerden que tienen Que lavarse la mano Si no le dan COVID-19 Feliz navidad Feliz navidad Estamos de vuelta Con nuestro invitado En Hablando Claro Con Javier Regresamos nuevamente Para la parte final De Hablando Claro Con Javier Y vienen ¿Qué hora son? Faltan 12 minutos Para las 6 de la tarde Doña Marlene Yo pensé que Créame No, créame Lo que pasa es que aquí La atendemos también Que usted siente satisfecha Mira, hasta Tintico está tomando ¿Vienen o realizaron ustedes Una campaña la semana pasada? ¿De qué se trató? Sí, Javier Precisamente Se organizó Desde la fundación Apoyar Una campaña Mediática Del 23 al 27 De noviembre En la semana Inmediatamente anterior Donde se Hicieron varias Todos los días Hubo Entrevistas En emisoras Locales Con esta La tercera Entrevista En televisión Local Se Hicieron unas Tomas En los semáforos De la ciudad De la dorada Con unos pasacalles Donde decía Pues No al maltrato Contra la mujer No a la violencia Contra la mujer Con un eslogan Muy bonito Que se Que se Creó Para la campaña Que fue Que dice Que el encierro No nos vuelva Presa De nuestros Miedos Nacimos Para ser Libres Y felices Se hicieron También Unos videos Uno para cada Día Del 23 Al 27 Se Se llevaron A cabo Unos videos Con Mujeres Miembros De la junta Directiva De la corporación Casa de la mujer Entonces Se hizo Una toma En el centro De convivencia Se hizo Un video En la central De abastos Se hizo Un video En el puerto Junto al río Se hizo Un video En el parque Santander Y se hizo Un video Con la primera Gestora Precisamente Allí En la alcaldía Entonces Todo esto Haciendo Un llamado A nuestras mujeres Doradenses Y del Magdalena Central Para que No se queden Calladas El maltrato Yo siempre Pues es una Frase que no es propia Pero siempre He pensado Y he dicho Si a una mujer Bueno y a un hombre Lo maltratan O la maltratan La primera vez Es culpa Del agresor Si la maltratan O lo maltratan Una segunda vez Ya no solamente Es culpa Del agresor Sino también De la mujer ¿Por qué? Por permitir Y del hombre Por permitirlo Entonces No podemos Permitir Mujeres Nosotras Valemos Muchísimo Tenemos Mucha 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 Madera Tenemos Muchas Muchas Ganas De salir Adelante Tenemos Vida Tenemos Salud No podemos Permitir Que de pronto De maltrato En maltrato En maltrato Que tal un día De esto Se le vaya La mano Al caballero O a la señora O a la señora O a la señora Pienso en Javier Que se le vaya La mano Y entonces Ya se convierta En algo Irreversible Ya entonces Es donde pasamos Al tema Del feminicidio Entonces mujeres No, no No se dejen maltratar Muchas veces Las maltratan Que porque ya no va a tener Quien la maltrata Que usted Quien la mantenga Usted se tiene que quedar Conmigo Porque es que yo El que le doy todo Y que tal Esa persona Le esté dando 200, 300, 400 mil pesos Pero resulta Que usted Con sus propias manos Con un proyecto productivo Con lo que sepa hacer Usted se puede ganar Mucho más que eso Y sobre todo Ganarse su autoestima Ganarse su amor propio Ganarse Ese espejo Y ese ejemplo Que se le da A los hijos Porque Esos hijos Que ven Que estamos siendo maltratadas Pueden llegar Algún día A ser maltratadores Entonces Tenemos que pensar En todo eso Mujeres Y hombres Bueno ¿Conocen al señor Orlando Martínez? No, no le suena Ah, pensé que de pronto Era alguien Que Había tenido Contacto con usted Porque pues Escribe algo aquí Que no me parece Ni siquiera oportuno Leer Pero bueno ¿Qué piensan hacer Ustedes ahora Entonces Pegaditos ahí A este gran proyecto Doña Silenia Ustedes como Casa de la Mujer Claro Seguir Seguir Adelante Con este proyecto Buscar más aliados Ya que la gobernación Nos dio como la opción De arrancar con esto De seguir adelante Hay que seguir Pasando proyectos Tocando puertas Porque como dice ella Falta todavía Implementar Seguir Lo de la alimentación Y todo esto Entonces Hay que seguir Tocando puertas Y seguir mirando A ver dónde vamos Se van a conseguir Los recursos Para poder Sostener las mujeres Durante más tiempo En la casa refugio Y también invitarlas A las mujeres De la dorada A que Si quieren participar En la corporación Casa de la Mujer Es muy fácil Solamente Deben de pasar Una carta A la corporación Haciendo saber Que quieren hacer Parte de la corporación Es algo muy fácil Y sencillo Y eso sí Empezar a trabajar Porque en la corporación Hay mucho trabajo Es mucha labor social Entonces La que quiera Pertenecer a la corporación Bienvenida es Y también Invitarlos a que nos visiten Nuestra página En Facebook Casa de la Mujer MC Ahí subimos Las fotos De todas las actividades Que se hacen a diario En la corporación Casa de la Mujer Marlene Y me quedan Tres minuticos ¿Dónde pueden ir? ¿Con quién se pueden comunicar? Para este proyecto O sea Porque es que A ver El hombre maltrató A la mujer En la tarde En la noche O en el día ¿Para dónde arranca ella? ¿O tiene que llamar Únicamente a la policía Y ellos son los únicos Que los pueden dirigir ¿Dónde ustedes? Javier El primer respondiente En caso De ya una acción De maltrato Es la policía Pero Si es una mujer Que ya viene siendo Y de pronto Piensa No Yo voy a buscar ayuda Se comunica Le voy a dar Dos teléfonos Vamos a dar Dos números telefónicos Bueno Me entra Marlene Y busca Que son de la corporación Ya los tiene Ya los tiene a la mano Porque le iba a preguntar Que son de la corporación Casa de la Mujer Que ellas ya Tienen claro Cómo activar La ruta Cómo van a prestar Esta Esta ayuda A las mujeres Es 312-244-9260 Este es el número Que nos ha autorizado A dar Nuestra representante Legal de la corporación Casa de la Mujer Doña Blanca Inés Campo Y tenemos también El de De otra El de la presidenta El de la presidenta De la corporación Casa de la Mujer Que es Doña Patricia El 310-458-0715 Entonces A estos números telefónicos La persona que quiera Para las dos cosas Tanto para las personas Que quieran Formar parte De la corporación Como nos dijo La televidente Hace un ratito Que ella quiere Formar parte Ella quiere Ayudar con el proyecto Y para las que Quieran buscar ayuda También se pueden comunicar Ya posteriormente Cuando Terminemos de organizar Esta primera Fase Que es de alistamiento Estamos en la etapa De alistamiento Javier Y eso quiero que quede Muy claro En este momento Todavía no tenemos La casa Habilitada Tenemos ya Estamos comprando La dotación Ya prácticamente Estamos terminando De dotarla Con sus camas Su nevera Su homenaje De cocina Sus implementos De aseo Pero nos falta Una parte muy importante Que es para lo que Estamos gestionando Recursos Que es para la alimentación Para la seguridad Porque debe haber Un vigilante Para la persona Que Que De manipulación De alimentos Que prepare los alimentos Para atenderla Mire que todavía Nos faltan cositas Entonces Todavía no podemos Recibirlas Pero brindarles Un apoyo Un acompañamiento Una asesoría Un apoyo Psicosocial Y legal Si ya se puede hacer Entonces Ya se pueden comunicar Con estos números Y con mucho gusto Serán atendidas Serán escuchadas Y serán acompañadas Para lo que necesiten Mientras que ya Abrimos la puerta De la casa Que esperamos Que sea muy pronto Porque vemos Toda 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 El deseo De la administración Municipal Todo el compromiso De la administración Tanto del señor alcalde Como de doña Marta Liliana La primera gestora Y de Cristian Hernández El director De asuntos comunitarios Están Totalmente Comprometidos Con este proyecto Y Estamos Aunando Precisamente Estos esfuerzos Como ya se lo decía Para poder llevar A feliz término El proyecto Y poder brindar Esta Ayuda Esta atención Y esta protección Lo más pronto posible Por aquí Javier Les estaremos Avisando A los televidentes Por las emisoras A partir de Cuando Estarán abiertas Las puertas De nuestra casa Refugio Casa de la Mujer Ok Quiero agradecerles Inmensamente En el tiempo que me acabó A agradecerles Que me hayan acompañado En el día de hoy Que hayan venido A compartir Con nosotros Los amigos De Hablando Claro Todas estas Buenas noticias Para las mujeres Que han sido maltratadas Que son maltratadas En el municipio La hora Gracias Javier A usted Muchísimas gracias Muchas gracias Por darnos Este espacio Tan importante Para nosotros Dar a conocer El proyecto Que es de verdad De gran importancia Para nuestro municipio Y sobre todo Para la comunidad Del magdalena centro Gracias Chilenia Muchas gracias Muchas gracias A usted Por atendernos Y por abrirnos Estos espacios Y muchas gracias A todos Los Los oyentes Bueno Quiero agradecer También a los canales De televisión Que es Visión Dorada Y el canal Megavisión Por permitirme Llegar a todos Sus hogares Agradecerles Inmenciamente A ustedes Como siempre El próximo jueves Estaré con un invitado Más A partir de las 4 y 30 De la tarde Para todos ustedes Mil y mil gracias Dios los bendiga Feliz noche Para todos Hablando Claro Con Javier Les espera En un próximo programa Para conocer Más de sus invitados Y sus respuestas Hasta pronto Más de sus